Yo pienso via en voz, es of mi obsesión Nena, linda nena, que extraña cosa en tu amor Es muy dulce y amargo de ser, ¿qué puedo hacer? Está dentro de mí, sos un vino fuerte Nena, linda nena, que extraña cosa en tu amor Es muy dulce y amargo de ser, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tu amor es una droga, nena, no me importa lo que eres, solo a tu lado quiero estar Si traes felicidad o tristeza, no me importa Azúcar amargo 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 Azúcar amargo